Quiero mandar saludos a todos mis amigos Yo no sé, por qué me tratas tan, después que me amortes Y me llenar, yo sentí, que eres bueno A la brisa siempre grita, banderita que jamás Yo siempre rechuchaba A veces, como siempre he perdido Todo ya se recobraron, tu bienestar Si es que he sufrido, pero si es que es un mundo La etapa de señal de ti Yo siento que todo el bebé Te has dejado de querer No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé Siempre he perdido Así solo por mi amor Nunca me imaginé Y afuera hasta cambiar La verdad es que Me lo he perdido Y quiero que te haga Y no sé, no sé, no sé, no sé Tú le das, tú le das, tú le das Todo lo que me he perdido Todo ya se recobraron, tú bien sabes Te has dejado Pero si es que es un mundo No es que te haga Y no sé, no sé Gracias por ver el video.